Las políticas públicas en Chile para la gente mayor llegan tarde o no llegan. Nuestra institucionalidad pública es muy débil, el Senama carece de facultades y de recursos. La atención sanitaria es escasa. En nuestros distritos se acumulan los pacientes mayores con problemas de cadera. Sabemos que la cantidad de dinero que aporta el Estado para apoyar a los pacientes postrados mayores es bajísima y eso empobrece a sus familias. Y en nuestra legislación no existen derechos recogidos con fuerza que protejan a las personas mayores. Por esa razón, diputados de todas las bancadas con representación en la Cámara, unidos por el común objetivo de poner término a esta situación y garantizar el inicio de políticas de respeto por las personas mayores, hemos decidido constituir esta bancada por la gente mayor de Chile. Y nuestras primeras dos tareas serán constituir, primero, un observatorio de la ley de presupuesto. Vamos a revisar partida por partida, glosa por glosa, para ver cuánta plata, cuántas medidas concretas hay en defensa de la gente mayor en Chile. Y en segundo lugar, vamos a revisar todos los proyectos de ley que están entrampados en alguna comisión o en algún escritorio que defienden los derechos de las personas mayores y todavía no han avanzado. Esta es una tarea impostergable y a partir de hoy nos hacemos cargo de ella.